Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Sembrando la paz y al bien caminas, y yo, sembrador, iré a tu lado. En ti el Evangelio es carne viva, y Cristo otra vez crucificado. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón.